Mi historia de amor Puedo recordar Me dan ganas de reír Y otras veces de llorar Ella contaba que no me quería Ella decía que no me amaba Yo penaba, yo sufría, yo lloraba Ella reía Pero así yo me moría Oh yeah Oh yeah Ella contaba que no me quería Ella decía que no me amaba Yo penaba, yo sufría, yo lloraba Ella reía Pero así yo me moría Mi historia de amor No la puedo recordar Me dan ganas de reír Y otras veces de llorar Mi historia de amor No la puedo recordar Me dan ganas de reír Y otras veces de llorar